A continuación, vamos a realizar una exportación desde una base de datos que permite llevar las referencias de forma directa a RedWords. Desde la página de la biblioteca de psicología, entramos en bases de datos y accedemos al recurso llamado PsycInfo. Una vez en él, realizamos una búsqueda. De los resultados que nos devuelve esta búsqueda, vamos a seleccionar los 20 primeros. En la opción Más, entramos en RedWords y pulsamos en Continuar. Se abre una ventana en la que se nos informa de que se han importado 20 referencias. Estas referencias se encuentran en la carpeta Última importación. A continuación, vamos a mover estas referencias a una nueva carpeta. Para ello, vamos a seleccionar las que queramos llevarnos, bien una a una, la página o todo en la lista. En este caso, todo en la lista. En este botón, vemos que una de las opciones es Nueva carpeta. Entramos y nombramos a la nueva carpeta. En este caso, como PsycInfo. Creamos. Y en la sección de carpetas, vemos nuestra nueva carpeta llamada PsycInfo con las 20 referencias.